Hola, yo soy Avi Escu y estoy lista para responder el quiz de Rosa Distrito. Pues realmente el arte drag llegó a mi vida de manera casi accidental. Soy diseñador de modas y siempre me había preguntado cómo podría utilizar la indumentaria femenina en mi persona y una vez que descubrí el travestismo pues me di cuenta de que me fascinaba. Empecé a experimentar y como todos fui creciendo hasta llegar a colocarlo como algo comercial. Hay que estudiarle, o sea puedes tener como ciertas habilidades a lo mejor ante la cámara, ante la pasarela, pero no puedes ser tonta y ser perra a la vez. La preproducción y toda la postproducción, o sea todo el previo a depilarte, rasurarte toda la carita, tener todos los productos y el post al día siguiente cuando te duelen las piernas, te duele todo, todo te duele. Tacones, porque puedes estar desnuda, como diría, no de lo ruso y puedes verte fabuloso con un par de zapatos. Pues ahora que soy drag creo que me permito más tener libertades, puedo ser más expresivo o puedo ser más juguetón con textiles, con colores, con formas que a lo mejor no son como tan habituales en la indumentaria del día a día vaya, pero también he aprendido mucho porque ahora sé qué es cómodo, qué es más fácil de lavar, qué es más fácil, que ya sé por ejemplo qué prendas te van a matar, pero pues ya depende del cliente vaya. Es queer, se refiere a estas personas que tienen una preferencia por indumentaria que no pertenece ni al sexo masculino ni al femenino como estamos habituados. Le haría el delicioso a Didi, me casaría con un gala y pues soy Becky. Porque es un recordatorio de todo el trabajo que ya se ha hecho desde años anteriores hasta la actualidad para poder tener los derechos a los que ya tenemos acceso. Y recuerden víctimas ir a seguir a Rosa Distrito y a VSW en todas las redes sociales.